¿Qué tal amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte? Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estos minutos con vosotros y con vosotras hablando de deporte. Y en este vídeo, concretamente, vamos a hablar sobre una cuestión que me habéis planteado, que es complicada, de las más complicadas que hasta la fecha he tratado aquí, en este canal, y es sobre si los salarios del fútbol femenino deberían ser equivalentes a los del fútbol masculino. Este vídeo es profundo, es difícil, porque hay muchas variables a tener en cuenta, pero voy a intentarlo. Antes que nada, please, ya sabéis, tenemos ya activa la cuenta de Planeta Deporte en Instagram, así que si queréis, buscáis Planeta Deporte 365 y nos seguís. Os espero allí. Vamos a hablar sobre el tema este. Masculino, femenino, dos fútbols diferentes o no, y salarios que sí que son diferentes y que, en este caso, hemos visto como a raíz del Mundial femenino disputado en Francia y por otras noticias que ya en los últimos dos años se han, bueno, han crecido y se han hecho muy populares, hay esta revolución y esta exigencia de que los salarios sean equiparables. Obviamente, estamos hablando del fútbol de federaciones, del fútbol de selecciones. Creo que tenemos que diferenciar entre el fútbol internacional de selecciones, los mundiales, las Eurocopas, etc. Y el fútbol de clubes, el fútbol privado, competiciones que, bueno, pues se rigen por sí mismas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, de buenas a primeras, la respuesta es, ¿debería ser el salario el mismo? Sí, obviamente, si buscamos la igualdad, la paridad, obviamente sí. No deben haber diferencias entre los sueldos que obtienen los seleccionados de los combinados masculinos de los sueldos que obtienen las seleccionadas de los combinados femeninos. No tiene explicación el por qué deben ser diferentes. De hecho, los datos de audiencia de este último mundial femenino han roto ya esquemas. Creo que, no sé si ahora diría una barbaridad, pero me parece que leí que mil millones de personas siguieron de una manera o de otra este mundial femenino. Eso quiere decir que estamos hablando ya de masas sociales gigantescas. Así que yo creo que no tenemos duda cuando decimos que el fútbol femenino de selecciones debería estar al mismo nivel, en lo que se refiere a sueldos, que el masculino. Sobre el tema de los clubes, que también me habéis preguntado, ahí lo veo más complicado, más complejo, porque en ligas privadas, obviamente, lo que genera cada liga es lo que se puede repartir. Si un club de una liga masculina genera mil millones de dólares, por ejemplo, pues tiene mil millones de dólares para repartir como le dé la gana, como considere. Nuevos estadios, fichajes, sueldos, etc. Si fuera un club femenino, pues sucedería lo mismo, lo mismo, idéntico. Hay que tener en cuenta que ahora sí que es cierto que hay una disparidad enorme, gigantesca, entre los sueldos de los hombres y de las mujeres. Es muy exagerada. También sucede entre diferentes disciplinas deportivas, que también hemos recibido, o yo he recibido en este caso, mensajes de aficionados a otros deportes indignadísimos por lo que consideran una aberración, que es que se esté promocionando tanto un deporte que por sí solo no ha generado tanto interés, en cambio otros deportes que sí que generan interés no se les está apoyando. Son temas complicados. Hablamos aquí de una política de género, de un tema de igualdad, y comprendiendo a todas las partes implicadas, a todos aquellos aficionados a diferentes deportes y aficionadas a diferentes deportes que se comunican conmigo por las diferentes redes sociales, yo entiendo a todo el mundo. Y hasta cierto punto, la razón la tenemos todos, en parte. Tener el 100% de razón es muy difícil. Yo sí que creo que a nivel de selecciones los sueldos deberían ser iguales entre hombres y mujeres, no solo en fútbol, en fútbol, en baloncesto, en balonmano, en hockey, en cualquier disciplina. También en tenis, obviamente. En clubes, pues que ahí sí cada uno tendrá que tirar de los recursos que sea capaz de generar a nivel de entradas, de derechos de televisión, de patrocinadores. Tengamos en cuenta que la revolución del fútbol femenino no acaba más que comenzar. No ha hecho otra cosa que dar los primeros pasos. Esto quiere decir que hay muchos patrocinadores que van a apostar fuerte en los próximos años por el fútbol femenino. Y ello representará una revolución salvaje, ya os lo digo ahora, salvaje del fútbol femenino y van a crecer los sueldos sí o sí a nivel de clubes. Ya veremos, y lo veremos pronto, veremos pronto la primera jugadora que firmará un contrato millonario. Creo que no tardaremos tantos años en ver esta firma de ese contrato. Así que también quiero preguntaros a vosotros qué pensáis sobre esta cuestión, qué pensáis sobre la equiparación de los sueldos a nivel de selecciones. ¿Cómo veis las diferencias que hay entre el deporte masculino y el deporte femenino en lo que hace referencia a los salarios, a los sueldos, al dinero? ¿Creéis que los patrocinadores, como sí que pienso yo, van a apostar directamente por el fútbol femenino? Bueno, en España, este pasado domingo, la selección femenina de baloncesto ganó la Eurocopa ante Francia, la ganó por 20 puntos, si no estoy equivocado, con un juego espectacular. Pude ver parte del partido, quedé asombrado de lo bien que jugaron las chicas españolas, un nivel altísimo, pero si comparamos los sueldos de las chicas de baloncesto con los de los chicos de baloncesto, la diferencia es importante. Compañeros, compañeras, hoy ha tocado un tema difícil, muy difícil, pero creo que merece la pena que todos opinemos. Así que espero vuestros comentarios aquí debajo. Gracias, hasta luego, chao.